Contento porque hemos cumplido con el mandato estatutario de que con nuestras actividades, con nuestros reclamos, hemos contribuido a mejorar un poquito el servicio de administración de justicia. O sea, va a llevar su tiempo porque hay que llamar a concurso para cubrir las nuevas vacantes. También es positivo que no se haya suprimido la sala laboral, tal cual era el proyecto originario del excelentísimo Superior Tribunal de Justicia, es decir, que eso fue también el fruto del dictamen que hemos enviado desde el Consejo Procedente de la Abogacía, advirtiendo cuáles serían los inconvenientes al suprimir una de las salas del excelentísimo Tribunal del Trabajo. Con esta medida ojalá se consiga y lo que siempre pregonamos es preguntarnos qué tipo de justicia queremos. Obviamente queremos que sea dinámica y eficiente, dinámica en el tiempo y eficiente en el resultado.